tapado en un plato, y abro el plato y abro un huevo frito y de repente veo lo que tiene mi perro tenía arroz aromatizado con pollo cortado, solomillo y que más y con jamón dulce y le digo, mamá, me apetece más comerme lo que le has puesto al pukin que lo que me has hecho a mi y dice, uy, es que el pukin es de alimento, y yo en plan, bro o sea, literalmente le hice un risotto a mi perro le hizo un puto risotto a mi, me hizo un huevo frito y digo, mamá literalmente lo que tiene el perro es mejor que lo mío en plan, por favor esto pasó, esto fue facts esto, esto literalmente pasó, no es meme ha pasado un día pero bueno, que yo veo platos del pukin y digo mamá, ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto 100% es real ya sabes para quién va la herencia pues puede ser porque